Mujeres y niñas migrantes son las que más corren riesgos por las políticas del gobierno. Las autoridades de inmigración ponen en peligro la salud física y mental de mujeres y niñas bajo su custodia e incluso niegan el derecho a aborto en casos de abuso sexual. El reporte del Center for American Progress, publicado este lunes, encontró que las políticas del gobierno del presidente Donald Trump aumentaron el riesgo para la salud de las migrantes y violan sus derechos básicos sistemáticamente. El informe destaca que desde octubre de 2017 hasta agosto de 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a 1.655 mujeres embarazadas que en su mayoría supuestamente no recibieron la atención médica necesaria. Asimismo, el estudio destaca que entre los años fiscales 2017 y 2018 se reportó que 28 mujeres tuvieron abortos espontáneos bajo custodia de ICE. De acuerdo con la investigación, la Oficina del Asentamiento de Refugiados socavó el acceso a la atención de salud reproductiva al negar solicitudes de aborto a menores migrantes, a pesar de que algunas habían sido abusadas sexualmente. El exdirector de la institución, Scott Lloyd, no aprobó ni una sola solicitud a menores de edad en busca de atención por aborto. Aquellas que pudieron recibir la atención lo hicieron solo después de que un tribunal interviniera. Además, otro gran obstáculo que tendrían que enfrentar las niñas y mujeres migrantes son los abusos sexuales que sufren bajo custodia del gobierno estadounidense. La autora del estudio, Nora Elman, subraya que de más de 1.200 denuncias de abuso sexual bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, entre enero de 2010 y septiembre de 2017, solo 43 fueron investigadas. También el 59% de los presuntos autores fueron identificados como agentes de migración o contratistas privados. El reporte recomienda al gobierno y al Congreso restablecer la liberación de migrantes embarazadas, así como prohibir la práctica de encadenarlas. Pide prohibir el uso del confinamiento solitario a los inmigrantes y asegurar que las agencias que detienen inmigrantes estén implementando estándares de atención médica y de salud mental culturalmente competentes e informados en el trauma. Elman puntualizó en un comunicado, los legisladores deben realizar una supervisión agresiva de las agencias de aplicación de la ley de inmigración para garantizar que defiendan la salud y los derechos de cada individuo, pero especialmente de las mujeres. Gracias. Gracias.